Mucha atención, tenemos más información de último minuto sobre lo que sucede en Venezuela. Estados Unidos advierte que un error de Nicolás Maduro contra Juan Guaidó crearía un conflicto militar. Una detención hacia Guaidó podría desatar un conflicto si se ve afectada la integridad física de él mismo. Se podría repetir la historia de Panamá. El Departamento de Estado calificó como ridícula la acusación de Maduro, quien acusó a Guaidó de un supuesto plan para derrocarlo. Es parte de la desesperación de Maduro. Más miembros de la Asamblea Nacional elegida democráticamente enfrentan órdenes de arresto. Maduro anunció órdenes contra todos los involucrados de una operación, entre esos a Juan Guaidó. Guaidó salió al paso de las acusaciones a las que calificó de una novela. No es la primera vez que amenazan con arrestar a Juan Guaidó, pero ¿es posible que el régimen lo haga? En la desesperación de Maduro podrían perder el control y detener a Juan Guaidó presidente encargado de Venezuela. Un error con Juan Guaidó de parte de Nicolás Maduro podría crear un conflicto militar. Hay un antecedente. En Panamá antes de la invasión hubo una baja de un militar estadounidense. Fue un error de Noriega. Se trató de los Batallones de la Dignidad, algo muy similar a los colectivos de Maduro. Ellos cometieron un error. El error hizo que tres días después George Bush enviara una invasión a Panamá. Elliot Abrams, quien tuvo que ver con esa intervención, ha dicho que algunas cosas se planean solo para estar preparados, pero que las intervenciones son complicadas. Todas las opciones existen. En realidad existen. Pero a veces se da sin tenerlo en cuenta. Quizás Maduro no querrá cometer un error similar, si bien en Panamá se trató de un soldado nacido en Colombia que prestaba servicio para Estados Unidos. Acá se trata de Juan Guaidó, de un presidente reconocido por el mundo y por Estados Unidos, un aliado. Nunca preferimos la utilización de fuerza. Nunca. Y es siempre muy complicado. Pero existe. Maduro podría quizás no querer cometer un error. El problema es que si los colectivos u otras fuerzas se salen de control, podrían provocar un conflicto militar apenas en unas horas. Estados Unidos continúa apoyando en un 100% al presidente interino Juan Guaidó. Él es el líder político más popular en Venezuela. Si la integridad física de Juan Guaidó está en juego, esto podría desatar una acción militar. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.